¿Realmente las vacunas contra el coronavirus contienen células fetales? ¿Sabías que las vacunas contra la roviola, varicela, hepatitis A, entre otras, utilizaron líneas celulares fetales para su desarrollo? Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre este dicho que está generando mucha controversia en la población. Vamos a aclarar las dudas sobre qué es lo que contienen realmente las vacunas COVID para que puedas tomar una decisión informada y decidir por ti mismo si vas a aceptar la vacuna o no, pero basándote en evidencia y datos científicos. Primero debemos aclarar algunos puntos. Para la generación de vacunas y medicamentos no se utilizan fetos ni obrenes humanos. Lo que se utiliza habitualmente en investigación son líneas celulares que proceden de tejidos específicos. Por lo tanto, las líneas celulares fetales son células que son cultivadas en laboratorio. Es decir, que pueden dividirse indefinidamente en una placa de cultivo. Estas descienden de células que fueron obtenidas entre los años 1960-1980. Este tipo de líneas celulares se han usado desde los años 60 para fabricar vacunas, incluyendo las actuales vacunas contra la roviola, poliomelitis, varicela, hepatitis A, sarampión, entre otras. También se han usado en la creación de medicamentos aprobados contra enfermedades como la hemofilia, artritis reumatoide y fibrosis quística. Desde el año en que estas células fueron obtenidas, hasta ahora, ya se han multiplicado en muchas células nuevas. Por lo tanto, las células que componen las líneas celulares fetales con las que se trabaja en la actualidad están a miles de generaciones de distancia del tejido fetal original. Los creadores de vacunas pueden usar líneas celulares en cualquiera de las siguientes etapas de creación de las vacunas. Desarrollo. Identificar qué es lo que funciona. Confirmación. Asegurarse de que realmente funciona. Producción. Fabricación de la fórmula que funciona. Otro punto que vale la pena comentar es, ¿por qué se usan este tipo de células en la investigación de vacunas? Se usan líneas celulares, ya que sirve como pequeñas fábricas para producir las proteínas virales necesarias para desarrollar las vacunas. Especialmente, las líneas celulares fetales se usan ya que los virus necesitan células para crecer y es mejor que crezcan en células humanas en lugar de células animales, debido a que es su infección en humanos la que es objeto de estudio. En segundo lugar, las células fetales pueden ser usadas durante más tiempo que otros tipos celulares, lo que permite que los científicos puedan seguir usando líneas celulares que tienen varias décadas de edad. Ahora, volvamos a las vacunas COVID-19. Las actuales vacunas aprobadas para ser administradas, Pfizer y Moderna por ejemplo, son vacunas de ARN mensajero que no requieren el uso de cultivos celulares para su producción. O sea que, ninguna de estas ha utilizado líneas celulares fetales en sus etapas de desarrollo o producción. Así que no, no fueron usadas líneas celulares embrionarias para fabricar estas vacunas. Y no, no hay células fetales en la inyección que recibirás, si es que decides vacunarte. Sin embargo, algunos grupos de investigación han utilizado la línea celular HEK293 en la etapa de confirmación para probar la eficacia de la potencial vacuna antes de su ensayo en humanos. Esta línea celular desciende de tejido fetal obtenido en 1972. No son células fetales obtenidas recientemente. Y repito, ninguna de las vacunas para COVID-19 disponibles actualmente contienen células fetales. Entonces, ¿qué contienen las vacunas para COVID-19? En el caso de las vacunas aprobadas de ARN mensajero, contienen una porción de ácido ribonucleico mensajero que codifica la glicoproteína spike del virus SARS-CoV-2, comúnmente conocido como coronavirus. Esta es la parte clave para producir la inmunidad en tu cuerpo. También contienen sustancias como fosfato de potasio monobásico, cloruro de potasio, acetato de sodio, entre otras, las cuales ayudan a mantener la estabilidad de la vacuna y a favorecer su eficacia una vez dentro de las células humanas. Veremos más a detalle qué es una vacuna de ARN mensajero y cómo funcionan en otro video. Entendemos que este es un tema sensible para muchos grupos y queremos que todos tomen una decisión informada. No cabe duda que las vacunas han sido un gran avance en la ciencia, en favor de la salud humana y así lo seguirán siendo. Sabemos que hay muchas dudas en torno a las vacunas COVID. ¿Cómo funcionan? ¿Son seguras? ¿Producen infertilidad? ¿Son efectivas para las nuevas mutaciones del virus? etc. Así que mantente cerca ya que seguiremos aclarando estas y otras dudas con información científica confiable.